¿Ven, Eli? Esta marca le voy a dar a mis amigos bomberos ahí. ¿Está acá lo han quedado locos? Está aquí la marca chara que hay unos cuantos. ¡Ew! ¿Qué es el de tantos tíos? ¡Pájale, mamá! ¿Hasta cómo te estás viendo en el Facebook? ¡Está viendo en el Facebook! Sí, señor. ¡Al fin, que calle! Me voy a ir a robarle a la quifera un rato. Dale, papá. Dale, dale. Y ahí, a la vuelta, me matamos pronto. ¡Vámonos, Luis! Vamos, esta puta rata. ¡Vámonos, Luis! De aromas. Sí. Este hilo me da aromas. A la quifera, vamos a ver si lo roba su chifa. ¡Ew! ¡Ese que yo quiero! ¡Ese es para hamburguesa, mi vida! Pero ese usted no puede hacer una hamburguesa. ¡Ese es para nunca! ¡Ese no puede hacer una hamburguesa! ¡Ese es para傷! ¡Ese es para que yo voy a robarle también! ¡Ahí! ¡Brigado! ¡Yo voy pagando a casa! ¡Ese va pagando a casa! ¡Ese va pagando a casa! yo tambien quiero jugar yo me beso chica gracias gracias mi amor ay 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 yo Leo et la ah ah y y ¿Ven? Ya pucadas las zapas y tres. Ajá, están a nosotros, unos cuantos, a mí vamos a estar ahí. Eso. Claro que sí. ¿Y estas cuántas cada uno? 10 mil en el paquete. Bueno, y vamos a darle a la lomita. Y aquí yo voy a darle. Y yo me voy. Esas cuatro. Allá, aquella lomita. Y aquí están los dos, dale. Ahí está, uno, dos, tres. Y este para vos para tu cena. Muy bien, muy bien. ¿Vas a ver, amigo? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Vas a ver? Eh. ¿Qué tal? Voy a llevar. ¿Vas a ver? Si espera, este para hamburguesa. El va a pagar en la caixa. Si espera, la jamala y si va. Todo el mundo roba en Paraguay. ¿Yo que también quiero robar? Este es para los bomberos agorúgina. Nos vemos. Adiós los amigos. Adiós niñas hermosas. Adiós, amigos. Ahora vamos a robar otro. Vamos a robar la casa. Este habla inglés. Yo no hablo español. Vamos a robar la casa. 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 Ya te conocía. Y yo me quería llevar ya. Un boina. Un boina. Una cabida. Lomo. Ahora sí. Voy a cumplir contigo lo que te vengo hace años. Una diciendo que vamos a hacer. Sí. Vamos a tejer con tu computadora. Esa hormiguita. ¿Oí más? Sí. Por lo menos voy a empezar con unos 20. Y después si la campaña va bien. La cien aunque sea carne. A vos hermano. Disculpe la molestia. Ve. Ve. Ve acá. 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 Una que está muy seria. Vea que yo ya. Es que no camino más. Es que no camino más. Es que no camino más. De chau. Ves Mastra. Tú. ¿Ves? ¿Qué más? Uy. Tienes 있는데요. Claro. Tienes invocations. Bienes. Buenas. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias. Acá en Paraguay roba a todo el mundo, yo quiero robar también, yo no puedo robar. No, no puedo robar. No, no puedo robar. Ja, 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 ja. Chao mi amor. Robale amarito, por favor. Amarito la amada, la amada electrocutar sus maridos. Chao mis amorcitas. esta vez ya para ese cual la mitad se llama a la cañita de que no andamos libros ahora hasta su pelea el libro cuera no no eso no no y y y y y y y A mi campeonato de indivisiones, a mi polima vez, tenemos que ir hasta el fin de año, al fin de año. Pongan una espalda, ojalá que se pongan las pilas y que trabajemos todo el día. Está prohibida la aglomeración y estamos todos juntos. ¡Hola, señoras! ¡Putin! 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 ¡Me morí y volví para verlas ustedes! Ustedes son el apetito con todo respeto de los hombres en Paraguay. Esa piel, esos ojos, con todo respeto. Estos ojos se dan. Si mi amor. Le doy un beso grande. Igualmente. Cuidate mucho. Muchas bendiciones, muchas suertes. Me voy a cuidar. Este caja para los bomberos no me va a caer. Me va a caer si hay dinero con los perros. Te quieres saludarme. Amigo. Si presidente. Es el presidente. Es el presidente. Es el peñal de corte. Es lo que ha. Presidente. Oye esta Concepción. Saluda a los Concepcioneros. A los amigos Concepcion. Si todos estamos contigo. A nuestros amigos locutor. Chilabere. Saludos. Y a toda la gente. Claro que si. Abrazo. Dale. Nos vemos. Una foto. 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 Foto. ¿Quién te guardó Pallo? Vení mi vida. Quién te guardó. Vení mi amor. Él también quiere salir contigo. Yo voy a hacer la fotógrafa. ¿Oficial? ¿Oficial? Te vas a ir al palacio Plácido es mi nombre Plácido, qué lindo nombre Ahí está, mira Hola mía, ¿cómo te va? Ponte la también para tu fotógrafa Sí, es el palacio de los López Claro Mira, muchas gracias por el cariño Dale Un gusto verles A usted Amigo ¿Qué se hizo de pistolita? Sí ¿Pistolita que funciona todavía? ¿Pistolita que se hizo? ¿Está arriba la pistolita? Sí, está todo bien Qué suerte Chao Me infarté Me hernié Y me agarró el horror Y también me pasó ¿En serio? No, 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 no Me corregas el próximo presidente de la República Gracias mi amor Te agradezco tanto por tus buenos deseos Eso, adícate a vos Me lo recuperé Estoy recalcitado para 40 años Muy bien Fuerza Fuerza, fuerza Gracias mi amor Bueno, chao Nos vemos Dale YRE Por disagreeman Te agradezco Te agradezco De lo que te apoyas Los amigos Notice Adiós Dame I like this very much Hola Y yo Yo no hables español Yo no he hablado español Vos hablas ruso No te gusta Ucrania. Yo se llevo y pago allá afuera, ¿no? No, 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 no. ¡Está bien! Saludos Humberto. Gracias. No, tanto más que de texto. Ah, ya está. Ese habla ruso. ¿Eh? Habla ruso. Ese original. ¿Ese es de oro? No. A ver, ese marca Rolex. ¿Eh? ¿Rollex? Sí. Muy, muy, muy caro ese en Rusia. ¿Y ese cuánto dólar cuesta? ¿Acá? Eh, Paraguay. ¿50? ¿50 mil ese? ¿50 mil dólares? Muy bien. ¿Y ese es el lápiz lazuli? Sí. Bueno, gracias. Ese yo lleva para Rusia. Agradecimiento de Paraguay. No. ¿Qué es esto ahí, amigo? Eh, no. Mira. ¿Qué? Eh, pa' ayudar. Tragué mis chicles. Je, 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 je. Ayer va a ser esta vieja. Je, 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 je. Nos vemos. Gracias. Gracias mi amor, veo muy bien al verte mejor ahora, espectacular, bueno la gente acá despidiendo de los terminales de los amigos, pasamos una excelente noche, gracias, gracias, vengan acá están las chicas más hermosas del planeta, acá están mis amores, si, hola mi vida, que yo también, igualmente, al amor y el equipo completo, este grita más que yo, hola, vaya amigos, para saludarte nomás, el lujo, que fuerte, nos vemos, vamos, vamos gente, bye bye babies, ok.